Hola, ¿qué tal? Me presento César Quintana para los compas y Chihuahua me presento Dios César Quintana en Denver, Colorado, el monstruo de la producción Porque ni yo que soy rápido en estas cosas, el monstruo de la producción Por no entender el idioma, el idioma se quedó en el llano Váyanse a chingar su madre agarraditos de la mano Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo Podridos de hipocresía, yo soy rey, ustedes jotos Lo que tengo con sudor me lo he ganado Yo camino lento, a paso muy honrado Mando con charola, presumiéndole a la gente lo que no me pertenece Lo que no saben es que a mí jamás me regalaron nada A mí que me van a contar lo que se siente andar con hambre Que tu familia te critique por andar valiendo madre Que te restriguen en la cara que tú nunca serás nadie Quieran como la perreé A veces ni pa' una tortilla con sal, pero nunca me rajera Contravesando, volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Yo no juzgo más, no olvido, tengo grande la memoria El origen de mi vida y eso recalca la historia Solo hay una verdad y la tengo en ceremonia Y aclaro este rap, no te tiene que gustar Hablas mucha caca, no más sabes hablar Y en tu puta cara te lo vine a aclarar Chingas a tu madre, estás falto de lealtad A ver, construye un imperio de verdad Camina en mis zapatos y sabrás que pesarán Mejor agarra, monte y ponte a explorar Mira, la tierra es plana y la tienes que aclarar A ver, construye un imperio de verdad Camina en mis zapatos y sabrás que pesarán Mejor agarra, monte y ponte a explorar Mira, la tierra es plana y la tienes que aclarar Ahora si ando generando y Dios me protege del cielo Y es que el trabajo que yo hago no lo hace cualquier pendejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video